Hola que tal, bienvenidos a Wiktendomania, los saluda el Wiki, este es su programa semanal de videojuegos y el día de hoy toca el turno a esta consola bastante olvidada ya que es el Nintendo 3DS para los que no se acuerden el Nintendo 3DS existió antes del Nintendo Switch pero como siempre pasa cuando llega lo nuevo pues se olvida de lo viejo es como esa situación que sucede en la secundaria cuando llega la chica nueva se olvidan todos de la chica popular vieja pero en este caso esta consola sigue teniendo bastante pegue y en su momento los juegos que venían para la consola fueron muy buenos yo me di a la tarea de coleccionar para esta consola y les quiero mostrar el día de hoy los juegos que pude conseguir a lo largo de su historia sin más preámbulos vamos a ver los diferentes juegos que pude conseguir para esta consola vamos a la mesita y comenzamos muy bien vamos a ver los contenidos de la colección de Nintendo 3DS son un montón así que voy a estar jalando ahora si que versiones de todos lados la primera de las versiones que quiero hacer una mención es esta versión de Fire Emblem Special Edition que contiene Fire Emblem Fates, Fire Emblem Birthright, Fire Emblem Conquest y Revelation ahora si quieres toda la colección en una sola pero es japonesa eso sí tengo que mencionar hablando de Fire Emblem también tengo esta edición especial Fire Emblem Echoes Shadow of Valencia lo voy a poner de este lado también esta edición especial se llama Bravely Second Endlayer hecha por Square Enix antes de Bravely Second existió Bravely Default y pues esta es la edición especial Pokémon Ultra Moon, Pokémon Ultra Sun, Pokémon Sun & Moon en una sola edición especial con un Steelbook esta es una edición especial de Persona, Persona Q2 esta todavía la tengo sellada en su plastiquito es Radiant Historia este jueguito por Atlus lo conseguí a la hora que salió lo pude pedir por Amazon inclusive y al día de hoy está incrementando bastante en su valor ya que se volvió raro otra edición especial Kingdom Hearts Dream Drop Distance esta ni siquiera puedo decir que es una edición especial porque si es el juego pero viene con un amiibo Chibi Robo Zip Flash Cubic Ninja Fire Emblem Birthright Hyrule Warriors Legends Super Mario Brothers 2 este juego fue muy criticado porque no tenías gran misión, gran objetivo nada más juntar monedas era aburrido pero los niveles estaban muy padres este es Profesor Layton vs Phoenix Wright Profesor Layton and the Miracle Mask Layton Mysterious Journey es la edición Catriel and the Millionaire's Conspiracy este es Profesor Layton and the Ashran Legacy salieron 4 juegos de Layton para el 3DS Pokémon Art Academy Pokémon Moon Pokémon Sun Pokémon Y Pokémon X también Detective Pikachu Pokémon Zafiro y Ruby debería ser Alpha, Sapphire, Omega, Ruby esta es Persona Q sabemos que existió Persona Q2 pero este es la edición regular no es la edición especial ni mucho menos Legend of Legacy muy criticado un RPG porque no tenía gran historia Codename Steam este es First Party es hecho y publicado por Nintendo es muy similar al Valkyria Chronicles pero pues es de Nintendo excelente juego Donkey Kong Country Returns 3D para esta edición le bajaron un poquito a la dificultad para que lo pudieras jugar y pasar un clásico instantáneo para el 3DS Mario Kart 7 Zelda A Link Between Worlds para muchos considerado como el mejor juego de la plataforma no solo de Zelda hablando de Zelda Ocarina of Prime 3D tenemos Street Fighter 4 3D Edition este juego fue de lanzamiento para el 3DS y era una forma de mostrar la capacidad y la potencia que tenía esta consola Smash Brothers 4 3DS la primera vez que pudiste jugar Smash en un portátil Star Fox 3D Resident Evil Mercenarios 3D hablando de Resident Evil también salió este Resident Evil Revelations este juego tiene una curiosidad muy peculiar que está mal escrito si te fijan dice Revelitons en lugar de Revelations ahí pues Capcom se equivocó Fire Emblem Awakening Zero Time Dilemma dentro de la misma saga está Virtuous Last Reward Sushi Striker si hablamos de 3DS este juego es un sinónimo con la consola Super Mario 3D Land muy recomendable si no lo tienes y tienes un 3DS te recomiendo que lo consigas de los juegos que salieron ya para el último Super Mario Maker 3DS Luigi's Mansion Dark Moon esta es la edición de Nintendo Selects quiere decir que se vendieron bastantes copias para hacer esta edición un poquito más barata Mario Party Star Rush Mario Party The Top 100 tengo el Spirit Camera Federation Force Project Cross Zone 2 Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8 también está Bravely Default Zelda Majora's Mask tenemos otro juego de Fire Emblem Fire Emblem Warriors Fire Emblem Conquest y Fire Emblem Birthright un super título NES Remix este juego recreaba diferentes niveles de los juegos iniciales de 8 bits y te creaba diferentes retos para poderlos pasar en un límite de tiempo normalmente de 1 a 3 minutitos Tales of the Abyss Xenoblade Chronicles 3D y Zelda Triforce Heroes Mario Tennis Open Shovel Knight Metal Gear Solid 3D Yoshi Woolly World este lo agarré bastante baratito en Sanborns con descuento y todo Luigi's Mansion el original de Gamecube pero corteado para el 3DS Mario & Luigi Dream Team Mario & Luigi Superstar Saga en Bars Poser's Minions y tengo un par de juegos japoneses Reef Unisia Tales of the World y este es el Dragon Quest XI Dragon Quest XI salió para 3DS originalmente salió para PlayStation 4 después salió para Nintendo Switch y le hicieron solamente en Japón un port para 3DS este lo tengo porque es una verdadera pieza de la historia ok y ya se me andaban olvidando unas ediciones especiales que tengo tengo esta que es Metroid Samus Returns es Special Edition y a 3D Final Fantasy Court and Call tengo esta edición especial también de Code of Princess juego de Atlus Hack and Slash tengo la edición Project Cross Zone y por último Kid Icarus quizás uno de los más raros de conseguir y pues bueno estos son todos los juegos que tengo para la consola 3DS vamos a despedir el video nos vamos al cuarto directamente muy bien pues ahí quedó la colección de este bonito Nintendo 3DS coméntame aquí abajo si alguno de los juegos que te enseñe fue tu favorito o a lo mejor alguno que me haya faltado para darme la tarea de conseguirlo recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales tenemos Tik Tok tenemos Instagram tenemos Facebook tenemos este canal YouTube aquí nos estaremos viendo la siguiente semana con más contenido para tu pasatiempo favorito estamos en contact con más contenido con más contenido en todas las redes sociales en todas las redes sociales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.